Siempre tuve a mi alrededor escenarios, luces y cámaras que incluso por momentos me llegaron a abrumar. Cada detalle, ella lo hacía maravilloso. Mi familia siempre fue lo más importante. Y aunque por una larga etapa estuvimos distanciados, el amor nunca se desvaneció. Mi hermano es mi vida, mi motor y un legado que lo cuido con todo el corazón. Hay capítulos de mi vida que aún no han conocido. Sharon para el Ecuador era su diva, pero para Samantha Gray era su mamá. Desde muy pequeña, Sammy no logró dimensionar el peso que tendría la opinión pública en su vida. Ella estuvo sujeta a comentarios, a críticas, pero sobre todo a comparaciones. Esto generó confusión e inseguridad, pero también marcó el punto de partida a querer construir una carrera personal con su sello y su estilo. Mi infancia creo que la recuerdo de manera muy linda. Tuve de todo. Viví en Durán de chiquita hasta los 2, 3 años, pero me acuerdo desde que comencé a vivir en el centro, que fue después de que me fui a Durán. Mi familia, que nos íbamos a chivatear, a la playa, a recorrer Quito, a aventurarnos en carro, íbamos parando en cada lugar. Creo que fue muy rica mi infancia, muy llena de amor. Cuando nos jaloneaban por todas partes porque era un caos salir, el público que la quería abrazar, a mi mami y todo, yo de pequeña decía, ¡Ay, déjenos en paz! No entendía nada. Yo solo sabía que en el escenario tenía que coger la ropa que ella se quitaba durante los cambios y ya para mí eso, ya chao, vámonos a la casa. Pero ahora que a mí me toca vivirlo, como en los shows, en las presentaciones que he tenido, digo, ¡qué linda sensación! Y es bonito como eso, seguir viviéndolo y es como que siento que está conmigo todavía cuando vivo esos momentos. Valeria es mi prima hermana, ella es mi soporte, o sea, es mi mejor amiga, es como mi cómplice para todo. A pesar de que yo soy la loca, la que siempre quiere hacer sorpresas, la que quiere poner el mundo de cabeza y ella no es para nada así, igual no me pregunta nada, si yo le digo, vamos a saltar, ella me dice, ok, saltemos, ¿desde dónde? Y por eso es mi mejor amiga y la amo. Normalmente para un adolescente el sentirse inseguro y vulnerable podría ser muy normal. Para Samantha ese sentimiento no solo venía de ella, sino también de la presión de los demás. El sentirse linda, el sentirse delgada, lo que la llevó a desarrollar muchas inseguridades. ¿Pero qué es la inseguridad? Es esa sensación de no sentirme bien y lista para complacer a los demás. Además, ¿a quién estaba complaciendo ella? Esto tuvo fin cuando decidió que a quien debía complacer era a ella misma. Yo estudié danza desde los cinco años porque mi mami y mi tía querían que fuera baletista, pero resulta que no tenía las condiciones para ser baletista, porque hay que tener los pies de cierta manera, delgadita, bla, bla, bla. Y bueno, la cosa es que no pasé, no me aceptaron. Entonces me metieron en Yesenia y ahí comencé a hacer desde los cinco años hasta los once, por ahí doce, comenzaron a aparecer estas inseguridades ya de jovencita. Y ahí estudié dos años más en otra academia y luego por cosas de la vida me la encuentro a Yesi en un centro comercial y me dice, ¿sigues bailando? Y yo, sí, pero no me sentía como en familia. A pesar de que estaba aprendiendo muchísimo, quería volver a estar como con mis amigas, con mi familia que había creado. Y ahí me vuelven a meter en Yesenia y nunca fue con el afán de que yo me hiciera la bailarina profesional que llegué a ser en su momento, sino como encontrar este lugar seguro donde podía ser yo. Y a los 15 yo ya estaba siendo profesora titular con mis alumnas que tenían 18 a 30 y pico de años y yo tenía 15 años. Cuando mi mami conoce a Giovanni, yo tenía como 16 años, más o menos, y creo que como mi mami estaba cegada, no quiso ver que la familia decía, no estás haciéndolo bien, pero todo fue manipulado por lo que él le decía a mi mami. Cuando pasa esto, mi mami me preguntó, ¿te quieres quedar viviendo con tus tías o te vienes conmigo? Y yo le dije, obviamente me quedo contigo, mami. Y de ahí no volví a ver a mi familia. Tener que migrar a ser solo mi mami y yo y esta persona que no trataba de la mejor manera. Mi mamá era súper chocante. En Navidad no tener la familia de siempre era súper fuerte. Y al final lo que pasa es que te sientes sola y no sabes a quién acudir. Porque no puedes acudir a tu familia porque después sentía que le estaba fallando a mi mami. Ya después ya vi personalmente una agresión. Y ya había una tensión porque yo estaba todo el momento a la defensiva de decir, tú tocas a mi mamá y llamo a la policía. En un momento yo estaba en mi habitación, ellos estaban en la suya y comenzaron a pelear. Horrible, mi mami se vino a esconder a mi cuarto porque la estábamos tratando. Mi mamá ya no estaba en la casa y se había ido casi que en pijama, como escapando de él. Y me llama y me dice que coja mis cosas, que prepare todo para Nito, para mi hermano, porque el papá se lo iba a quedar. Y él fue a ver al bebé, se lo tuve que entregar. Me llevaron hacia ella y me dijo que prácticamente íbamos a pedir refugio ahí o íbamos a regresar a Ecuador, íbamos a pedir refugio, íbamos a ver cómo solicitábamos conseguir la custodia del bebé. Pero si no, que por el momento nos fuéramos las dos. Y mi mamá estaba en pijama, sin nada. Y fue desesperante, desesperante porque estabas en un lugar totalmente ajeno, indefensos. Y a la persona que siempre ha sido fuerte, que siempre ha sido, que siempre ha sabido lo que quiere. Ver tan vulnerable, yo no sabía qué hacer.